Kiko Matamoros no ha jugado al despiste tanto como Makoke. Si la noche de pasión de la ex azafata con Brad Pitt sigue haciendo correr ríos de tinta, la última relación pasada que se le atribuye y que el colaborador de Salva me ha confirmado y ha dejado de piedra a propios y extraños. Makoke y Julio Iglesias fueron novios. Kiko no ha ahorrado en detalles en el momento de contar los pormenores de la relación que, según su versión, mantuvo su ex-mujer y el cantante cuando ésta contaba con 19 años. Matamoros contaba que ambos se conocieron durante una gira del intérprete de Soy un truán, Soy un señor, que patrocinó porcelanosa. Por aquella época, la ex-concursante de GH VIP 6 ejercía de azafata de la marca. Ella me lo contó a mí y también me dijo que se enamoró de él. Le marcó muchísimo esa relación. Y a él, más que a ella, ha declarado Kiko. Se acabó porque ella quiso, porque no se sentía feliz ni cómoda. Nadie salía de su asombro. No sólo habían estado enamoradísimos, sino que Makoke y Julio hacían vida juntos. Matamoros también ha descrito la relación como un noviazgo serio, que se desarrolló en Miami. Julio es muy posesivo, seguía el tertuliano con su relato. Es un tipo hiper estricto y disciplinado en todo, y lleva sus rutinas a rajatabla. Es absolutamente espartano. A Makoke la marcó porque posiblemente no había vivido ni una relación parecida, y él estaba loco por ella. Otra sorprendente declaración de Kiko ha sido cuando ha afirmado que Iglesias insistió a Makoke durante mucho tiempo, incluso cuando estaba ya conmigo. Un día en el principio de nuestra relación, llegué a casa y se hizo una llamada de él, estaba en Madrid para dar un concierto en TVE y quería verla, contaba. Sus compañeros le han dicho que uno de los detalles que ha tenido siempre Julio Iglesias con sus parejas es un cartier. Kiko ha zanjado este tema, respondiendo, Makoke se lo dejó en Miami, porque no se lo quiso llevar.